Buenos días, ¿cómo les va? Mi seguidor de mi canal de YouTube. Bueno, vamos a hacer una segunda visita al Tren Museo. En este caso, estamos acá, en Mariano Costa. Acá podemos ver el 408 Pullman-Wertzburg, ex Ferrocentral. Allá también tenemos el 427 ex Ferrobaires. Primera, 1068, ex Ferrocentral. Coche OF1. Atrás está el 412 ex Ferrocentral Pullman-Wertzburg. Más atrás, el 1517 ex Ferrocentral PAC 606. BA 400, que fuera originalmente el Expreso El Libertador, Buenos Aires-Mendoza. Y atrás, el FURGUNO SINA 1835. Bueno, esta es la estación de Mariano Costa.